Soy muy contento, hemos venido aquí con muchos canteranos, una pretemporada muy atípica en el que el míster ha dado muchos minutos a los canteranos a confiar en nosotros y muy contento por el debut. Que no tenga miedo, que sea valiente y que me da toda la confianza del mundo para mí y que sepa lo que haga, lo que se hace y ya está. Soy el más joven de la plantilla ahora mismo, que me han acogido muy bien los capitanes, Luis, Adrián, Juanca, me intentan ayudar en todo lo posible, también Ramón y toda esta gente que son canteranos pero que ya han estado aquí y nada, que estoy muy agradecido por ello a todos. Llevo desde los 10 años, con esta es mi novena temporada ya. Yo veía todos los partidos de la Rosaleda y digo ojalá estuviera ahí, ojalá estuviera ahí, pero nunca pensé en mi cabeza de que llegaría este momento y por fin ha llegado. Estoy contento por ello. Gracias.